Dime que quieres reír y te enseñaré la alegría La sonrisa más de un gesto de hipocresía Dime la hora que marca el reloj de tu corta vida ¿No crees que el tiempo de dar el tiempo al lado de la vida? ¿No crees que el tiempo de dar el tiempo? ¿No crees que el tiempo de dar el tiempo al lado de la vida? ¿No crees que el tiempo de dar el tiempo? ¿Qué vean la vida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico, el grande, el rico, el pobre también Que todo es escrito, que todo está dicho, lo sabes tal vez ¿No crees que el tiempo de dar el tiempo? La esencia lo es feo, la esencia lo es feo La esencia lo es feo, la esencia lo es feo Eh, 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 eh